Desde una de la mañana yo pienso en vos En tus ojos y en el sonido de tu voz Quería llamarte pero dieron las dos Si me contestaras ya le llevo veloz Y ya no sé volver a verte en mi cama de nuevo Para hacerte mía Me cansé de textarte con los emojis de fuego Las fotografías Imagínate un rose Fumando y bebiendo rose Bebé ya tú me conoces Me gusta ponerte en poses Imagínate un noce Fumando y bebiendo rose Bebé ya tú me conoces Cuánto yo extraño tus poses Cuánto yo extraño tus poses Mami entonces Si yo era tu Jaycee Tú mi Beyoncé Te hicieron los dioses La piel de bronce Yo soy tu tego Pa' que lo goces Pásame la uva y que me subí al carro Listo para verte Tú eres mi platillo favorito Mami yo voy a comerte Mami yo voy a comerte Pásame la uva y que me subí al carro Listo para verte Tú eres mi platillo favorito Mami yo voy a comerte Que ganas de volver a verte en mi cama de nuevo Para hacerte mía Me cansé de textearte con los emojis Y se fue o las fotografías Imagínate un roce Fumando y bebiendo rose Bebé ya tú me conoces Me gusta ponerte en pose No calientes la comida si no te la vas a comer Mami te diste a la vida y no me contestes Me mintieron los amigos pa' que no me quieras ver Fue tu culpa por contarle lo que te solí hacer Como te perreabas y te besabas Que sentía rico cuando te tocabas Como te mirabas y te provocabas Eso te matabas Ay, como te perreabas y te besabas Que sentía rico cuando te tocabas Como te mirabas y te provocabas Eso te matabas Desde una de las mañanas yo pienso en vos En tus ojos y en el sonido de tu voz Quería llamarte pero dieron las dos Si me contestaras yo le llevo veloz Ay, bebé, ya sabes quién es Es Callefino, baby L.I.E. Rich Power Chau 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 Gracias.